Y si bien no pudimos estar presentes a la distancia, felicitamos y saludamos a los organizadores que sin dudas han hecho una fiesta que salió excelente. Fiesta del fútbol organizada por la cadena 227, compuesta por medios de la región. Contó con la presencia de los intendentes Gustavo Sobrero y Santiago Maggiotti, intendente de Lobos y de Navarro respectivamente, también los directores de deportes y la presencia estelar de algunos futbolistas de primera división como el caso de Facundo Diz, jugador de Quilmes, también Diego Barrado de Atlético Tucumane y Agustín Cousillas de Tigre. El encuentro fue conducido por Alfredo Martínez de Navarro, con la compañía de todos los periodistas de la zona que componen esta importante red de comunicación. Nico Baglieri de Roque Pérez, nuestro colega, fue el encargado de dar la bienvenida en nombre de la cadena 227. Se entregaron algunos reconocimientos como al campeone, el Lobos Athletic, también a las firmas que hicieron presentes la fiesta. Se reconoció a colegas Walter Dualde de Radio La Red, Raúl Fernández de La Red, Diego Arbilid de Radio Del Plata, Facundo Mirata de Deporte B. Y también un presente al equipo de la Sub-17, que estuvo jugando el campeonato de la Federación del Este. Elegido por la votación de periodistas y técnicos, en total sumaron 30 votantes. La institución del año fue a Rivadavia en Palme Lobos, Fair Play para Bernardo Bebu Ayastu y Athletic, mejor labor en inferiores para Athletic, revelación del año Franco Moyano de Athletic, dirigente del año Joaquín Areso del Club Rivadavia, vaya menos vencida el herense Ignacio Hieramono, defendiendo los colores de Atlético de Roque Pérez, el goleador Manuel Bordón de Provincial y el árbitro del año Diego Bobadilla. El equipo, Gonzalo Grucio de Athletic, defensores Francisco Calvo de Athletic, Leonardo Franco de Athletic, Luciano Lima de Provincial y Javier Suárez de Phil, los volantes Franco Moyano de Athletic, Facundo Zapata de Rivadavia, Mariano Canchero de Phil, Enrique Contreras de Provincial, y los mejores delanteros Matías Vázquez de Madreselva y Manuel Bordón de Provincial, el DT del año Bernardo Ayastuy del Lobos Athletic.